Micaela y Raúl son artesanos de papel picado desde hace 20 años en San Salvador, Huizcolotla, Puebla. A punta de cincel elaboran los adornos para la temporada de Día de Muertos. En este taller se fabrica desde lo tradicional hasta piezas de arte más complejas, como este mantel, cortado y pintado a mano, limitado a solo 500 piezas. Mantel artesanal. Este 100% artesanal está elaborado a mano y está pintado a mano. ¿De qué material es? Es de papel non-woven. Y seguramente usted se preguntará cómo es que lo realizan. Don Raúl explica que es con cinceles y un martillo que un pliego de papel puede dar vida a las tradicionales catrinas, calaveras y calabacitas, entre otras figuras. Nuestro molde y después sobre el molde ahí vamos este, vamos a lo va a ver. Ok, ¿qué tal los martillazos? Pues sí, la verdad es que sí, de vez en cuando. En este taller se elaboran hasta 10 mil piezas en un día. Se requiere delicadeza para cuidar que los pliegos no se maltraten y lleguen perfectos hasta su destino. Un gusto ver nuestros productos que llegan a varias partes de la república, porque somos varias personas que lo elaboramos, lo elaboramos directamente aquí en San Salvador, Luis Colotla. Y es muy bonito ver que estén en los centros comerciales, que estén en hoteles, que mucha gente le gusten nuestros productos. Y es que aunque usted no lo crea, estos artesanos pueden picar en papel cualquier diseño, pues durante la emergencia sanitaria han tenido que innovar para atraer a nuevos clientes. La verdad es que sí nos pegó muy fuerte lo de la enfermedad, lo de la pandemia. Para nosotros fue muy difícil porque el año pasado cerraron todos los centros comerciales, ferias. Estuvo muy difícil para nosotros, la economía. Decidimos hacer nuevos diseños, innovar en la época que no hubo ventas. Tratamos de hacer nuevos proyectos. Es por ello que debes saber que cada que compra un adorno de papel picado, calabacitas, cadenas en tercera dimensión, así como otras decoraciones de este tipo, apoya la economía de cientos de familias. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.